Bueno, primero quiero destacar la voluntad acá que hemos encontrado en la universidad con el rector, además con las autoridades del gobierno, el gobernador, la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos, no es un dato menor, si no existiera esta voluntad, esta vocación de poder trabajar juntos de manera articulada en un proyecto de extensión que se ha presentado en esta universidad, esta hermosa universidad además, no podríamos estar hoy aquí iniciando una formación conjunta con docentes, graduados, estudiantes que han pasado por esta casa de estudios, para que luego el año que viene podamos iniciar esta primera edición que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que es un curso de formación y actualización en derechos humanos para oficiales y suboficiales. Así que todo esto que decía, que es una reunión de voluntades que hemos encontrado aquí en La Rioja, que es la primera que estamos haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que pronto esperamos que podamos avanzar con otras provincias, es lo que nos ha permitido estar aquí reunidos. Para nosotros es importante acompañar esta política pública de formación a las instituciones de seguridad pública desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que como universidad formemos parte de esta formación, de los formadores, formar aquellas personas, docentes, no docentes, estudiantes y graduados que van a llevar adelante este proceso de formación, digamos, en estas instituciones. Habla de una mirada nueva institucional de recuperación de las instituciones de seguridad ciudadana y seguridad pública, pensando en las nuevas realidades que requiere el ciudadano, sentir una institución más próxima, una institución muy cercana a la vida democrática de nuestros vecinos y vecinas. Pero también yo dije recién que solo aquellos que fueron parte de un proceso de recuperación como hijos e hijas o militantes pueden pensar una política de recuperación y eso es algo que es clave en la mirada de las realidades institucionales de lo que se viene. En eso destacamos, ponemos mucho en valor y que forman parte de una pedagogía del cuidado, de la protección, una pedagogía que piensa en las víctimas, que piensa en esa realidad que hoy tenemos que llevar adelante como comunidad universitaria, pero también como una comunidad mucho más amplia en donde la memoria, la recuperación y el rescate siguen estando pensando en el bien común y en el bien de las instituciones. ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias!